¿Qué te dijo? Me dijo la palabra con M ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Perdón tío, estoy a dos corazones ¿Qué le dijiste? Oye, mano abierta, manos de radio, dije loco No estoy pasando la movie Ah, ya, estamos en esa Estamos en esa, estamos en esa Ya, 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 ya